No vas a comer porque se enoje, va. Dele, dele, dele. Pero es palabra de hombre, bicho. No entiendo a la cama. Dele cama, que para usted es la invitación. Dele, porque me he hecho. Dele, que para usted es la invitación. Está bueno, no importa, yo me baño. Dele, dele, dele. Dos, tres. Dos, tres, tres. Con eso se va a ir para la casa, camarón. Con eso se va a ir para la casa. Con la opción que le dio. No te lo voy a decirle hola. No, pero yo no. Dios mío. Recuerde, señor. Yo no le he hecho nada a cama. Eso te ayudó porque porque se me agarra fuego con una beija. Camarón, tira en ese, en ese espacio. En ese donde está un montón de huma, no hay en tira, hijo. Hijo, es la tierra que está un montón de... Ah, bueno, pues. Ah, pues, mire, camarón. Ah, pues, váyase a aquel lado, ve. Ah, bueno. Está llorando ahorita, está llorando. No, sí, estaba llorando ahorita. Sí, estaba llorando. Ah, bueno, me llegó tu sarcasmo. Ah, pues, arcasmo me llegó. No, pero de esta forma, mire. Juega, que mariconaba. No, 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 de otra forma. Bien, pero que sí te quiero. Ah, man, un chicle. No, te reto a que me tiras a camarón. Es así de chona. Te reto a que me tiras a camarón. De ahí, como dice el sapo, no le caiguen más pilla. Voy a llorar. Llore, camarón, llore como ella. Me voy a bañar. Le sacamos. Vamos. Vamos, el teléfono. Vamos, la viñeta. A la viñate, ¿cómo voy a regresar? No, pero, no, 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 a ver, no se molesta tanto. Hey, gana. Sí, no, sí le ha llorado a la niña. Sí, no, 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 no. Ahí va a tirar hasta. Vuela. Vuela. Vuela, sí, te la hizo el diablo. Sí. Lloramos también, mire. Venga, aquí se van a llorar porque como para él mucho te gusta. No, yo sí lloramos. Yo lloré. Es que lloraste. Dele, échemela. A mí no me vas a hacer llorar con eso. ¡Vuela, Daisy! ¡Vuela, Daisy! ¡Vuela, mi ave! Y no me derrito. ¡Vuela! Lo que pasa es que las niñas de cinco años lloran. ¡Vuela! ¡Vuela! A mí no me parece que me bañaron porque me había bañado la Jocelyn. No, y además es normal. Por eso le digo que no me gusta. Al contrario, bien fresco se siente. Desde el principio nos hubiéramos echado un narriango, acá al lado de agua hubiéramos andado tranquilito. No. Y fíjense que yo, cuando éramos allá, cuando estaba lo mero mero, se sentía un vapor, camarada, cuando uno pasaba allí. Pero no, pero sí es agua. Allí hubiera estado bueno. Allá hay agua en aquel barril hay que llenar a traerlo. ¿Está lleno? Sí, es que vamos al otro lado ya. Es que nos tenemos que llevar las cosas para allá. Por eso, vamos a portearlo y estamos. Ajá, cabal. ¡Ajá, cabal! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí va, mamá! ¡Aquí va, mamá! ¡Aquí va, mamá! ¡Aquí va, mamá! ¡Ay, ay, con ese alambre ya me caía! Aquí, ve, aquí está. Tiene agua. Ahí, ve. ¡Buena a chiquilisés! ¿Adentro? ¿Quieres de guapa, mamá y aguapa? ¡Ah! Carada, ahí está! Ya, vay, ahí está. Camarola, jocelin, también quiere mojarse, dice. No, si dijo que ya estábamos ahora. No, hombre, esa piscunda está enojada ahorita. ¿ya vio la carota que andaba? no, seguramente la carota que andaba vea la carota que andaba yo vamos a ver ¿ya vio? ¿de que? si, si, si lo voy a bañar yo chicle va que no esta enojada seguramente ella le esta diciendo viejo calvo, cara de cabeza es normal estar calvo a mi tambien pues si anda a dejarme el telefono y me he mojado a mi tambien osea si le va a tirar agua pues por el telefono ay como que da miedo todos tienen telefono contra el agua no el de PM todos son contra el agua es el mio si solo el de Franca y tal vez no por que? el mio no contra el agua pero ya el fuego ve agua ya ve agua ahí ve ahí cabal mas allá hay en medio de las dos piedras ahi estaba si ahi había pero allí tambien porque allí estaba bastante vendió esto ya esta fracasado este fuego ya fracasado pensé que ya no estaba caliente allí en el mojito me cayó estas dos estas dos estas son las ultimas llavas yo creo 24 recordado por mi no por mi sino que en mi va a pasar no la verdad estuvo chivo estuvo bonito estuvo bonito porque imagínese que se ganó una ida faica por eso en la mente de ella me gané también una gran una gran pues si pero usted no va a pasar si no la gané faica por lo menos que vale más de que me haya ganado la gran que me dio esta en que sanamente o la faica imagínese imagínese yo creo que no quiere invitar a comer ni la sisa mira porque es renojada ya me la voy a comer yo hola bien hay vía agua allá le acto con la manguera le puede hacer así para hacerla llegar a la a la a donde esta la ceniza pero imagínese porque bueno como harán las personas camarón que en el centro caliente pues si usted como será así como cuando hubo la tragedia allá en guatemala en que igual que toda la verdad que no no hacen nada o si llegan para tratar aquella cuando ustedes llevaron comida que yo no pude ir ajá es cierto será que llegan bomberos o algo así no hay ahí no pero como quedan como quedan así como así para lograr apagar aunque ya no siga regándose más puede ser que al final ya que terminó de hacer la erupción que va a hacer también llega pero es que esa lava es tan caliente que creo que no la apaga no la apaga el agua viejo allá hay reno está bueno sí igual va a echarle échame agua échale es que allí donde esta allí que le haga pey que tire agua pero no tirado es que quería que viniera la elisa y mi mami ayudar va no entendía como ya iba a venir la jenny por eso la mona y la jenny y la jenny y la jenny seguramente es que extraño tanto a la jenny a la jenny a la mexicana y a la jenny que quería que vinieran me hubiera extrañado mamá me hubiera extrañado mamá me hubiera cuantos yo este llegué allá y allá estamos ya bien relax costa en que estaba en la maca la jenny bien relax no estaba ayudando estaba ayudando a picar a picar verduras lo bonito que voy a ir con la daisy aca esa me llega daisy fue de samaritana nano nano nunca cumple una vez noel lo había invitado y a usted le tocó pagar mi casa le hizo mire ve no se acuerda pues camarón camarón no se acuerda de esa vez vaya lo de la escuela de manejo es cierto la alejandra si ha ido a falta es por la escuela de manejo ah no por eso no pero si ha ido eso falta nos falta esa ida a la invitación de la escuela de manejo a la licencia si pero como estos días no hay cupo no creo que vayamos ahorita sale otro año pero solo para los que atacaron a la licencia no para todos los que no nos llevó cuando la sacamos así como vos y la alejandra van a ir porque no nos ha llevado no pero yo no quiero la invitación vaya camarón dice la chicle que ella no quiere su invitación para faica pues la saca de la licencia yo si yo si camarón yo si yo no yo no camarón además usted solo a la alejandra le había dicho va y a mi también imagínese que la gente no quiere ella me ahorro una comida y la que voy a ganar dinero dos dos comidas pero tiene amigos así que no nos puede llevar a nosotros por eso y mi volado bueno si le tiras una guacalada de agua a la chicle si le tiras una guacalada de agua a la chicle te paso la invitación de ganar a vos no ni me va a invitar a mi yo te la voy a pasar porque él va a invitar a mi pues si pero no lo voy a invitar a mi lo conozco mireme yo porque él va a pagar la mía y yo voy a pagar la tía ah si si va dale Bessy este balde dale el balde dale ay 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 no creo que me lo quiero huele 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 vaya me la debe me ganó mi invitación a la Bessy cuando la te deje plata vamos a comer las dos huele 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 no me trae Bessy no me trae Bessy otra vez otra 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 no pero tengo que apagar el fuego allá ha 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 le voy a dejar otra le vas a tirar pero Nano que se controla esta cámara no es no es que ella me paga la mía y yo la tuya se la pago va 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 chico ya dijo ya dijo ya dijo te lo voy a recordar todos los días de a su tía oye dice Nano que dejo la invitación de ir a tirar a su amiga la Nayeli vaya 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 no se a colarle ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale que yo no voy a llorar! ¡Bien! ¡No! No, al contrario, está rico porque... Sí, le echa una a Alejandra, dice que te va a invitar tres veces, nano. ¡No! ¡Alejandra en la canta! ¡Sí! ¡Alejandra, pues! ¡Alejandra! 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 ¡Camarón! ¡Yo voy a ir entonces porque me mojaron dos veces! ¡Así que usted me paga! ¡Camarón, así que usted... ¡Dama! ¡Así que usted me paga mi entrada! ¡No, no! ¡Más que no se acuerde! ¡Se mojaron! ¡Ahí cayó uno, ve! ¡Ah, la chiquilla para ti! ¡Pero mamá, deja comida, va! ¡Dama! ¡Alejandra! ¡Alejandra, chiquilla! ¡Vete! ¡Cuántas llevo? ¡Cuatro invitaciones! ¡Cama! ¡Yo me iba a caer! ¡Alejandra, chiquilla! ¡Alejandra, chiquilla! ¿Quién? ¡Yo! ¡Si queréis ir a falta! ¡No, ya está! ¡Cama! ¡Te vas a dejar, chiquilla! ¡No creo, chiquilla! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Cama! ¡Para estar con gran poca basura! ¡Huela! ¡Sí! ¡Pero es que no es así! ¡Es tirado así! ¡No, no! ¡Así no es! ¡Huela! ¡Faisca! 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 ¡O sea que a pura costilla de la Lesslie van a ir a Faisca! Y sabe que lo mejor, que dice que ella no va a ir. No hay que cumplir porque la... No hay que cumplir porque... No hay que cumplir porque la... ¡Lessie, solo por eso cobrarle a todas las horas a todas las que tomen estas bichas, ¿oíste? Bueno, no la perdono a nadie. Ahora, no la perdono a nadie. a mucha mano que tenemos que ir a continuar a cocinar a verla así que ya hay agua ya no pues que terminó cocinar y los jueces tenemos que ver que nos atrasamos con la una metralleta porque ya no vamos a salir a tiempo de crearla quizás así no es que se lo voy a probar también